Es que ha habido tanta, no sé, qué memoria, ¿no?, también, ¿no?, para recordar todo ese trabajo recopilado de hace años, porque empezaste muy joven, entonces has hecho muchas cosas, son más de 100 películas, más las canciones, los discos, los libros, que es un gran trabajo, ¿no? Mucho trabajo, me paso la vida en los estudios de grabación, ahora acabo de hacer una película y he estado en el estreno de otra que se llama Le Gardien de l'Ordre, si hay franceses que no ven, pues cuando vayan a Francia, en cualquier cine francés se está poniendo Le Gardien de l'Ordre, se firme Policía, y acabo de hacer una con Caterina Donneva y Gerard Depardieu, una película que se llama Poliche o algo así, y bueno, pues no recuerdo el título exacto, me parece que es así, en noviembre, pero ahora se está estrenando esa, y hace un par de meses he estrenado otra que se llamaba Le Chiffler, y que con Thierry, la ermita, bueno, pues estoy haciendo muchas películas, también he estado en el teatro de la Comedie Francesa, con una obra que se llama El Avaro de Molière, y donde sirvaba tres temas, y bueno, pues bueno, siempre trabajando de uno a otro, por eso te digo que no salgo de los estudios. Bueno, lo bueno también de cantar sirvando es que no necesita aprender idiomas, que ya con eso lo dice todo, o sea, con un sirvido es una forma de hablar, y como ha dicho antes, una chica guapa y tal, y gusta, o sea, que es un lenguaje, el sirvido. Sí, 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 es un lenguaje, efectivamente es un lenguaje, yo no sé hablar con el sirvido, sé expresar melodías, pero por ejemplo, yo estuve en Sevilla, en el Palacio de Congresos, que me trajo la productora de París, y encontré a un profesor de la Gomera, profesor de sirvido, y allí lo tienes una cultura, y me dijo, encantado, porque yo ya había hablado con, estuve en un programa con Germán Yerga, y no sé, me llamaron de la cadena serie, yo estaba en una autopista, no recuerdo exactamente, con qué, una entrevista de radio, y habían conectado con este hombre, con el profesor en Canarias, total que entre los tres hablamos por teléfono, y hubo una conversación, y fíjate, unos años después, conozco a este profesor, que ya yo tenía ganas de conocer al que había hablado, y conozco a este en Sevilla, y me dice, tenía mucho gusto de conocerle, usted como Silva, y entonces cambiamos impresiones, entonces yo también me interesé por lo que hacía él, digo, ¿y cómo es eso de hablar con el sirvido? y dice, ¿quieres que te haga una demostración? Bueno, pues venga, nos vamos a hacer, y nos vamos a hacer una demostración los dos, venga, tú haces tú lo que tú sabes, y venga, y entonces, dice, vamos a ver, mira, y venía con un señor, dice, yo lo voy a mandar al fondo, allí lejos, donde tú quieras, dime a la izquierda o a la derecha, no importa, y lo voy a mandar, y luego tú me vas a ir diciendo lo que quieres que haga, entonces yo le dije, bueno, vale, entonces el hombre se puso entre los stands, tres o cuatro callecitas de estas de stands, más adelante, le digo, dile a aquella señora, que le diga a aquella señora que le pregunte, que le pregunte, ¿dónde están? Le están 16, que lo estaba él viendo, bueno, pues, y él, se metía la mano en la boca, yo soy muy escrupuloso, no puedo meterme los dedos, si no me lavo las manos, no me puedo, soy escrupuloso ya de nacimiento. Giene fundamental. No, la higiene, pero, bueno, yo soy muy escrupuloso, si veía a la chica, a lo mejor que, que no sé, tenía que estar perfecta para dar un beso ahora. Si no, 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 es muy escrupuloso. Bueno, luego ya cuando te pones en el trabajo ya no te das cuenta si están lavados ni nada, pero al principio te fijas de todo. Entonces, total, que yo lo que te digo, que por ese hecho no sé silbar fuerte con los dedos. Entonces, él se metió la mano y los dedos y hacía, pum, pum, pum. Y el otro, yo le decía, que vaya allí, que vaya allí, que coja esto, que tire el papel. Todo lo hacía silbando. Lo que yo decía, o sea, no había truco. El hombre me dejó con... Y luego, el hombre... Estaba yo hablando con el hermano de Paco Lobatón, este que se pedía a la gente, y estaba hablando con su hermano. Y me dice... O sea, acertó todo. Incluso un bolígrafo que me lo puse... ¿A la palabra de bolígrafo? Me senté encima del bolígrafo. Me senté encima. Y me dijo que lo tenía debajo. Todo, todo lo acertó. Pues el otro se lo iba diciendo, ¿sabes? Y me dice, está con este señor. Dile el nombre de este señor. Y dijo Paco, sabía... No Paco, dijo no sé qué, pero no sabía el nombre de él. No me acuerdo cómo se llama el hermano de Paco. Pero dijo el nombre, pero no sabía decirle el apellido. Lobatón no sabía decirlo. Pero el nombre sirio... Porque el lobatón no es un apellido corriente. Y bueno, me hizo mucha gracia. Y yo luego le silbé un poquito. Y bueno, ya quedamos amigos. Pues cuando vaya por allí, por Canarias, ya nos veremos y tal. Y bueno, el hombre es muy amable. Y está la anécdota de los artes de silbido. Cada uno hay gente que silba pajaritos. Yo también hago... Ah, también el trinar de los pájaros, que es muy bonito. Y también es conocido usted también. Claro, hay pájaras también. ¿Algunos sonidos de pájaros que lo escuchemos? ¿De dónde eres? Me decía, hay pájaros. Hay pájaras. Atención al dato. Hay pájaros, pájaros. ¿De dónde eres? De Ronda. De Ronda, aquí cerquita. Ah, bueno, es que tienes acento andaluz. Vamos a ver. Total. Yo decía, de algún sitio es. Pues mira. Sí. 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 Qué bonito. Sí, vamos. Cómo lo hace de bien. Hay algunas... Esas películas que han pasado todas por su vida, que usted ha interpretado, que has interpretado, tan fenomenal. ¿Alguna que quieras recordar, porque no les voy a escoger en ese momento, un cariño, o por alguna anécdota? ¿Alguna de esos títulos tan famosos o conocidos, como, no sé, la que hemos escuchado antes, el bueno fue el malo? O la muerte tiene un precio, o no sé, es que hay tantas, un millón de dólares, ¿no? Bueno, pero, mira, si quieres te puedo hacer el último, último, último que acabo de hacer. Es de la película, pero sí, también te puedo hacer una que a mí me gusta mucho. He hecho un silbido para este hombre.